Los líderes de las bancadas del PRI, del PRD, de Nueva Alianza, del PT, de Convergencia y el Partido Verde solicitaron la remoción del Procurador General de Justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, al argumentar que en Morelos se carece de una efectiva procuración de justicia, mientras que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional asumió una postura conciliatora. En entrevista, el líder de la bancada PRI, Omar Guerra Melgar, confirmó que los coordinadores de seis de las siete fuerzas políticas del Congreso local están molestos por el desempeño mostrado hasta ahora por el fiscal del Estado. Los coordinadores de las otras facciones parlamentarias estuvieron en el mismo ánimo y en el mismo tenor de que ya es necesario, no solo la evaluación, porque a nosotros nos queda muy claro, el Procurador ya no funciona, no hay procuración de justicia en Morelos, se tiene que ir. Sin embargo, el coordinador de la bancada blanqueazul, Luis Miguel Ramírez Romero, asumió una postura más conciliadora, y es que propuso a sus homólogos establecer primero una mesa de diálogo con el Ejecutivo, a fin de solicitarle que evalúe al fiscal, de quien reconoció que sí ha tenido fallas en su desempeño. El coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Omar Guerra, anticipó que los legisladores esperarán una respuesta oficial de parte del gobernador Marco Adame Castillo. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.